Parecía que sobre el agasajo a periodistas estaba cumplido. Parecía, digo, porque faltaba el honorable consejo del liberante de Vicente López, que luego del brindis, así dialogó con nosotros, perspectiva bonaerense, dialogamos con Germán Maldonado, el presidente del HCD, con el vicepresidente primero, Guillermo Willy Ruiz, y con el vicepresidente segundo, Carlos Roberto. Todos juntos en esta nota. La verdad que no era una fecha para dejar pasar por alto. El Día del Periodista es un homenaje a los periodistas justamente para aquellos que dan su vida en esta profesión, que además eleva la calidad de la democracia, porque no habría democracia si no hubiera información. Y creo que por eso hay que valorizar lo que hacen todos los periodistas en general. Tengan la opinión que tengan y estén en el medio que estén. Creo que todos cumplen el rol de completar esa parte que falta de hacer público, lo que a veces no está tan público. ¿Alguna vez lo viste al periodista como cuco? No, nunca. Yo la verdad que con los periodistas tenemos una relación de respeto. Hay algunos periodistas que, bueno, hacen más opinión que periodismo. Finalmente es otra rama del periodismo y pueden opinar. Lo importante es que la gente cuando lee sepa tener criterio propio y no se deje llevar. Pero creo que tenemos un pueblo en general que trata de tener un pensamiento crítico y entonces también lee entre líneas. Sacamos las entre líneas y vamos derecho a lo que puede ser el PRO. ¿Qué puede ser el PRO en esto que viene? El PRO es un partido nuevo, ya no tan nuevo, que tiene vocación frentista y que tiene aspiración a generar una alternativa porque cree que tiene que haber recambio. Estamos convencidos que estamos al final de un ciclo en el gobierno nacional y que hace falta una alternancia. Y trataremos de constituir una oferta política y electoral con propuestas, con ideas para que nos voten, para que podamos ofrecer nuestro programa de gobierno al servicio del pueblo, de los vecinos, diría. Y además tenemos un muy buen candidato que es Mauricio Macri a nivel presidencial. ¿Y con alianzas? Estamos dispuestos a discutir a aquellos que compartan nuestros valores y que compartan nuestra, digamos, tiene que haber un acuerdo de ideas básicamente y de políticas de Estado. ¿Sentís que el periodista es un medio que dice realmente lo que pasa en el recinto? Yo creo que los medios que cubren lo que pasa en el recinto muestran una faceta que no se ve en ningún medio nacional. Son los que están más cerca del vecino. Y nosotros tenemos que saber interpretar esa herramienta importantísima que es el periodismo zonal. Y cuando uno termine la función, porque algún día me va a tocar dejar de ser legislador, seguir encontrándonos en la calle, en la vida, porque yo he trabado una muy buena relación con los medios. Y en el caso personal te tengo muchísimo respeto y no soy de halago fácil. Es una profesión que hay que estar, que tiene momentos buenos y momentos difíciles. Y hoy hay un ambiente camaradería, todas las fuerzas políticas, las autoridades del Consejo para mantener esta convivencia en el ida y vuelta. Nosotros necesitamos de los periodistas y los periodistas necesitan nosotros. El beneficiar es uno solo, la gente. ¿Es posible que hoy tenga el Consejo del Liberante más posibilidades, insisto con la redundancia de la palabra posible, de poder disentir aún coincidiendo en algunas cosas? Sí, podemos disentir. Pero yo recién estaba hablando con una concejal del oficialismo. Yo no soy una persona que sirvo para ser opositor. Yo los temas en el cual el oficialismo propone alternativas para mejorar la calidad del vecino, yo la voy a acompañar. Y eso no significa estar identificado con otra fuerza política. Yo en lo personal soy un agradecido al mejor intendente de la historia de Vicente López, Enrique García. Nuestra primera función es escuchar a los vecinos, ver cuáles son sus problemas, colaborar. Muchas veces nos traen iniciativas, inquietudes como problemática. Por eso por ahí a veces nosotros nos advertimos en la profundidad que tienen. Así que para mí son una fuente de información inagotable. Por eso siempre cuando hay que defender a los vecinos, vamos a estar al lado de los vecinos porque es nuestra obligación. Y por otro lado, bueno, sin los medios también, esa conexión con los vecinos no podría ser posible. Porque siempre son un vehículo muy importante que son los que transmiten lo que pasa en el Consejo Liberante, lo que pasa en Vicente López. Y las distintas opiniones que a veces son coincidentes y a veces no. ¿Querés haber alcanzado un grado de equilibrio que te permite hoy en día, aunque no concedir políticamente con la presidencia, suponte, levantar la mano apoyando actos que tienen que ver con ello? Sí, es un proceso. Yo creo que es una etapa distinta. Y bueno, creo que hemos logrado por lo menos tener un diálogo. Hay un reconocimiento de lo que cada uno representa. Para mí la política no es todo blanco y negro. Y la verdad que durante muchos años no había diálogo. Entonces, bueno, cuando en diciembre del 2011, bueno, empezó a haber diálogo, con más dificultades ahora que por ahí que en ese momento, pero podemos mantener un diálogo y por lo menos acordar lo mínimo. Y si tenemos un tema que debatir, que opinemos opiniones muy encontradas, por lo menos que tengamos el respeto a la opinión diferente. ¿Vos sentís que esto es el mejor mensaje que le puede dar al vecino, no? Y porque el vecino lo que quiere es que nosotros resumamos el problema. De alguna manera a veces no importa ni quién tiene la culpa, ni de quién fue la idea.